hola chicos y bienvenidos a otro vídeo más en mi canal en el vídeo de hoy voy a contarles acerca de un tema que muchas personas me han venido preguntando en instagram tiktok aquí en la cajita de descripción de youtube también respondo todos sus mensajes y estoy muy pendiente y algo que me llamó mucho la atención es esto precisamente lo que les voy a contar acerca de la asesoría pues bien en qué consta básicamente la asesoría que brindamos consta en brindarte todos los pasos para poder inscribirte asimismo consta en el asesoramiento continuo para asegurar tu ingreso a la universidad en todo este proceso nosotros estamos juntos con el postulante y le brindamos todas las herramientas para que pueda ingresar muchas personas me dijeron como que dormiño me arrepiento de verdad no ver contra todo este servicio de asesoría porque resulta que pagué hice los trámites mal y me han pasado todavía para la próxima postulación que después de seis meses entonces yo lo que quiero hacer es este vídeo para primero brindarles confianza hay muchas personas que hemos asegurado su ingreso así mismo todas las personas a las que hemos asesorado hemos asegurado de ingresen no tenemos ninguna persona que haya pagado el servicio que no haya podido ingresar la verdad entonces nosotros tratamos en sí de que el estudiante el alumno la persona que se postula que obvio no importa la edad es dependiendo de que cuál es el examen al cual postula hay examen ordinario hay examen para tercio superior hay exámenes con facilidades para las personas que trabajan pero que tengan cierto rango de edad entonces todos estos requisitos ya nosotros nos manejamos ya sabemos cómo las personas puede aplicar a esta universidad esta universidad tiene muchísimo prestigio ya que exige cierta calidad educativa también exige cierto tipo de documentación hay personas que pues se les ha hecho muy complicado ingresar y es justamente por no haber contratado una asesoría conozco muchas personas que ya tienen meses años estudiando y aún no han logrado tener el carnet universitario y muchas otras variables que existen cuando no contratas asesoría o cuando no conoces muy bien el proceso qué es lo que me estaba pasando a mí al yo intentar postular me tuve muy mala información algo que no maneja bien la universidad es que no te brinda todas las herramientas para poder ingresar de una manera eficiente o para poder presentar tus documentos de una manera eficiente es decir si es que yo presento un cierto tipo de documentación ellos no lo revisan de inmediato si no se toman mucho tiempo en revisar la documentación y darte una respuesta entonces algo que sí brindan en la asesoría es de que revisan los documentos o no es necesario que se los envíes pero ya más o menos te dan como que las pautas que tienes que ver para que puedan ver estos documentos porque hay personas que son muy delicadas y esos es eso se respeta que no quieren compartir cierto tipo de documentación yo tampoco lo haría pero yo sí lo hice con mi asesor ya que me generó muchísima confianza desde el principio le envié mi documentación y me dijo sabes que esto está mal esto no es así yo tenía cierto tipo de documentación que claro no era documentación mala sino que era de una fecha que no iba era en un formato que la universidad no lo iba a aceptar por el tiempo de emitido de estos documentos entonces al tener una asesoría te brindan todos los pasos te brindan las pautas te ayudan te te dan el camino sobre todo te dan todas las herramientas para que puedas ingresar una manera inmediata algo que yo ya había mencionado en otro vídeo es que muchas universidades en el sistema administrativo y pasando desde la oficina de admisión demoran demoran muchísimo y esto es válido o sea imagínense si en la embajada de eeuu que es una embajada internacional con unos profesionales de lujo también no tienen el pues el proceso tan fácil es por eso que las personas se ven en la necesidad de contratar una asesoría entonces esto es justamente lo que brindamos esto es lo que se da para que el alumno el futuro estudiante pues no tenga que pasar por todo esto y tenga bien estructurado los documentos pueda lograr su ingreso tenga todas las herramientas le brinden el carnet universitario y sobre todo darle las facilidades para que él pueda también desarrollarse de una manera más tranquila porque ingresar a la universidad es todo un proceso no es fácil y tampoco imposible pero es todo un proceso que involucra de muchas cuestiones en las cuales tienes que tener experiencia si es que no tienes algún familiar o un contacto que haya ingresado o no tienes un correcto asesoramiento se te va a hacer un poco más complicado es por eso que yo siempre recomiendo una asesoría me pueden contactar por instagram pueden dejar sus comentarios en la cajita youtube les voy a dejar todos los medios por los cuales me pueden contactar incluso tengo mi correo en el cual me pueden enviar un correo si es que desean más información obviamente como ya les repito la asesoría no es gratis lamentablemente tiene un costo ya que los servicios que se brindan pues no son gratis el tiempo del personal y demás cosas otra cosa que me suelen preguntar es que cómo les puedo dar esta confianza cómo les manejo bueno un gran ejemplo soy yo yo ya voy a terminar mi carrera yo ingresé con una asesoría hoy en día la brindo también porque me pareció algo muy interesante y algo que deberían tener la mayoría de personas antes de ingresar porque te evita de muchos gastos una anécdota que yo tengo que fue por esto que contraté una asesoría era que la universidad no me contestaba el teléfono no me contestaba los correos les mandaba los documentos no me contestaba creo que al final quise hacer una denuncia pero resultaba que la universidad estaba en su razón porque yo estaba mandando mis documentos a un correo que no era mandaba mis postulaciones a un sistema de ellos que no era porque se dividen facultades hay facultad de derecho facultad de medicina facultad de negocios facultad de tantas cosas de turismo entonces cuando yo quise hacer mi reclamo y la denuncia y todo esto ellos me dijeron que no era necesariamente con esa facultad que era la otra facultad y yo estaba como que perdida un día incluso recuerdo que me llamaron de la universidad y me dijeron hola acabamos de recibir tus documentos yo juraba que había ingresado y me dijeron no solamente para decirte que no que no es con nosotros que debías enviarlo a otro lado que se te va a hacer el reembolso del dinero y estaba tan nerviosa y tan empudada porque dije o sea ya me han rechazado y voy a tener que esperar otro año para volver a ingresar de veras y yo como que salí reventada con el teléfono bajé el micro y estaba empezando a llamar a mi mamá y decirle que no me van a aceptar por el tema de documentación por haberlo hecho mal que tengo que esperar el próximo año y hablando por teléfono me robaron el iphone y era el último iphone en ese entonces pero el promax y para mí era horrible yo estaba buscando cómo denunciar a la universidad pero pasó todo un trámite que ellos se limpiaron porque estaban en su razón o sea era una cuestión mía que no me había asesorado que no me había informado y todo esto por eso se brinda el tema del asesoramiento para las personas que desean postular ya queda en cada uno puedes ver cuál es su forma su mejor forma de manejarse la mejor forma en cómo se acoplen o cómo se organizen para poder ingresar ya queda en cada una de las personas pero yo siempre digo que si me hubieran ofrecido este servicio por ahorrarme un año que un año vale más de más de mil soles para mí contratar esta asesoría me ayudó bastante no es un costo carísimo es un costo muy accesible la verdad pero sí me arrepiento de no haberla pues contratado porque ya hubiera terminado mi carrera perdí un año encima todo el problema el daño mental que me causó la frustración la ansiedad que me generó fue demasiado y sobre todo perder un año pues no que eso era lo justamente lo que más me estaba dando polera porque dije ok un año ya un año y todo por los benditos papeles que estaban presentados al maldito correo que no estaba bien descrito todo esto se evita con una correcta asesoría y nada gracias por ver mi video a los chicos que han ingresado y me han enviado sus mensajes estoy muy feliz muy agradecida que sigan compartiendo mi contacto los veo en la facultad y la verdad es como que me emociona muchísimo cuando me dicen dormiña gracias a ti ingresé yo le digo no gracias a ti que tú creíste en ti creíste también en el servicio y sobre todo que pues o sea es tan bueno el programa que brindamos que pues ingresan y yo siempre digo que el reto no está tanto en ingresar sino el reto está dentro de la carrera que tienes que ver cómo organizarte cómo crear un horario cómo manejarte y sobre todo tener como prioridad tu carrera porque puedes manejarlo con el trabajo pero si el trabajo se te está complicando buscar un trabajo que te permita tener mucho más tiempo libre si es que se te llega a complicar un poco con la carrera así que ya saben si están estudiando o si están trabajando pueden hacer las dos cosas a la vez es cuestión de organización gracias por ver mis videos no se olviden de comentar darle like escribir suscribirse para más contenido bye